Tras publicarse este 27 de mayo en el diario oficial el decreto de alerta sanitaria para las comunas de Concon, Quintero y Puchuncabí y producto de los episodios de contaminación registrados en Quintero la semana pasada y nuevamente este lunes con estudiantes y adultos con síntomas de intoxicación el alcalde Mauricio Carrasco retomó sus actividades y realizó diversos anuncios sobre las acciones que seguirán municipios en este ámbito como es el estudio para interponer un recurso judicial Esto lo va a enfrentar jurídicamente porque alguien tiene que responder vuelvo a insistir que las empresas tienen los instrumentos para saber quién fue y quién no fue por lo tanto también no sé si era la pena seguirlo invitando porque si tuvieran las ganas de hacerlo las empresas ya lo hubieran hecho y eso facilita muchas de las cosas, nos tiene extremadamente preocupados hoy día cambiando horarios de clases, inclusive con las medidas que se van a la noche de una baja en la producción, sigue pasando esto y no tenemos respuesta Además explicó que el municipio se encuentra analizando el dictamen de la Corte Suprema de Justicia que acogió un recurso de protección rechazando el plan de prevención y descontaminación atmosférica para Quintero, Puchuncabí y Concon ordenando al Ministerio de Medio Ambiente incorporar una serie de medidas de mitigación Nosotros con el Departamento Jurídico estamos revisando cuáles fueron los aspectos y por qué la Corte Suprema rechazó el plan de descontaminación que hoy está vigente en el 2019 Yo tengo la sensación y cualquiera tiene la sensación de que lo rechazó es porque siguen habiendo este tipo de eventos El alcalde de Quintero espera que tras estos últimos episodios las autoridades políticas adopten medidas más rigurosas y urgentes considerando los pronósticos de mala ventilación atmosférica para lo que queda de otoño y durante este invierno Estamos recién partiendo del invierno, nos queda todo el invierno Mala ventilación anoche en Santiago, mala ventilación en el sur y acá en Quintero también vamos a tener mala ventilación estos días pero con compuestos muy distintos a los compuestos que andan en el aire en Santiago que son materiales particulares, a estos gases que nadie sabe lo que afecta a nuestros pequeños Finalmente Mauricio Carrasco expondrá la actual situación de Quintero y las negativas consecuencias que se están registrando nuevamente en la comuna este día martes en la Comisión de Medio Ambiente del Senado